Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 23 de julio del 2022 y en este canal ha demostrado totalmente que sí se puede ganar con las apuestas, que se pueden sacar muy buenas ganancias. Hoy, una vez más, acertamos en todos los pronósticos y en esta semana ya llevamos por lo menos 20 aciertos. Como siempre decimos, recuerden apostar con cabeza fría, basándose en las estadísticas, en los datos. Esta es la principal clave para ganar en las apuestas, no basarse en las emociones o en otro tipo de cosas. Y vamos a comenzar con el resumen del pronóstico que les di para el día viernes. Teníamos el partido de Darmstadt contra Sankhausen por la segunda división alemana. Acertamos en opción, más de 2.5 goles, anotan 3 goles y también anotan ambos equipos. Teníamos un dato muy importante, las últimas 5 veces que estos equipos se habían enfrentado siempre habían anotado ambos. Una liga con buen promedio de gol, se cumple la lógica, anotan 3 goles y acertamos. Después en la segunda división de Suiza, en el partido entre Zamax y el equipo de Arau, acertamos en opción, gana o empata Arau. Este equipo ganó 2 a 1, claro, favorito para ganar, ya que el equipo de Zamax venía de 5 partidos seguidos sin victorias. Además, Arau contaba con un excelente historial contra Zamax, con 3 partidos seguidos sin derrotas. Gana el equipo visitante 2 a 1 y acertamos. Luego en la segunda división de Irlanda, el partido entre Waterford y el equipo de Longford, acertamos en opción, más de 2.5 goles. Anotaron 3 goles en este partido. Luego por la segunda división Argentina, el partido entre San Martín de Tucumán y el equipo de Atlanta, acertamos en opción, gana o empata San Martín. Teníamos mucha confianza a este pronóstico. Después de una excelente lectura, logramos acertar. Se enfrenta el segundo en la tabla frente al equipo número 26. San Martín, que además venía en una racha, 11 partidos seguidos sin derrotas. Se cumple la lógica, termina 0 a 0 y acertamos en opción, gana o empata San Martín de Tucumán. Luego en el partido entre Millonarios y el Envigado, acertamos en opción, gana a Millonarios, uno de los equipos más estructurados de Colombia, que además venía a ganarle 2 a 1 a Nacional como visitante, gana como local Millonarios y acertamos en opción, gana a Millonarios. Y en el partido entre Pacific y el equipo de Cavalry por la primera división canadiense, acertamos en opción, más de 2.5 goles. Van 3 a 0 en el minuto 81. No hay necesidad de decir muchas palabras, los resultados hablan por sí solos en este tema, los resultados son lo más importante. Siempre basándonos en los mejores argumentos, seguimos aumentando el bank, en esta ocasión ganando todos los pronósticos. Y recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en 2 o en 3 combinadas y hacer estos pronósticos solamente en una combinada es muy arriesgado. La recomendación es elegir las que más les gusten, analizarlas y hacerlas en 2 o en 3 combinaciones para que lo tengan muy en cuenta, para que hagan las apuestas disciplinadamente de esta forma. Y estoy seguro que de esta manera sí o sí van a ver las ganancias. Y les cuento que en el VIP también venimos bastante bien. Entre las grandes ventajas del VIP es que manejamos mejores cuotas, también apuestas combinadas, además de las individuales. Por aquí tenemos un tiquete ganador de este día viernes. Seguimos aumentando el bank, siempre cada pronóstico con su respectivo argumento estadístico. Por aquí tenemos algunos testimonios de los últimos días, personas que no solamente siguen ganando dinero con nosotros, sino que siguen cumpliendo sus metas. Nos describen desde países como Ecuador, Perú, México, Colombia, España, entre otros países. Y nosotros seguimos muy felices, muy contentos de poder seguir siempre ayudándolos, siempre de la manera más honesta posible. Para más información deben escribirnos al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos. También para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp. El número de WhatsApp se les pasa por el correo apuestasfullgame.com. Comenzamos con los pronósticos para este día sábado, buscando empezar este fin de semana de la mejor manera. Empezamos con el partido amistoso del Ajax contra el Frankfurt, donde vamos por la opción más de 2.5 goles, dos equipos con buen promedio de gol, especialmente el Ajax. Y sabiendo que es un partido amistoso, se espera que hayan bastantes goles. Se prueban muchos jugadores, partidos donde el resultado no es lo más importante. Se espera que hayan bastantes goles. En esta ocasión, Ajax viene marcadores como el 3-2 contra Salzburgo, el 3-0 contra Lokomotiv Zagreb, 5-2 contra Paderborn, partidos normalmente con más de 2 goles. Así que vamos por la opción más 2.5 goles. Luego, por la segunda división alemana, el partido entre Nuremberg y el equipo de Greuther Furt, vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más. Una liga muy buena para este mercado de goles. Por aquí tenemos el resultado de la primera fecha del partido de Furt. Terminó 2-2 contra el equipo de Josef Kielb y en el primer partido de Nuremberg terminó 3-2 contra Zampaoli. Mínimo necesitamos dos goles en esta ocasión, así que vamos por la opción más de 1.5 goles. Ya para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles. Después, en la primera división argentina, tenemos el partido de Sarmiento contra Colón, donde vamos por la opción menos de 3.5 goles. Para una cuota más alta, menos de 2.5 goles. Ya hallamos por lo menos seis aciertos seguidos con este tipo de apuestas por las ligas argentinas, por la primera y segunda división de este país. Ligas donde suelen anotar muy pocos goles, partidos de mucha fricción. Como ejemplo de esto, tenemos los últimos cinco partidos de Sarmiento, donde nunca se llegaron a anotar más de dos goles. Tenemos marcadores de 1-0, 2-0, 1-1 y 0-0. Esperamos que siga la tendencia, así que vamos por la opción menos 3.5 goles o para una cuota más alta, menos 2.5 goles. Después, por la MLS, tenemos el partido de Houston Dynamo contra Minnesota United, donde vamos por los goles, en este caso por la alta, por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran una cuota más alta. Una liga que se caracteriza por ser muy buena para el mercado de goles. Por aquí tenemos los últimos cinco partidos de Houston. En todos estos partidos siempre anotaron ambos y también siempre se anotaron más de dos goles, como aquí lo podemos comprobar. Así que vamos por la opción más 1.5 goles o también puede ser más 2.5 goles. Luego tenemos el partido de Los Ángeles Fútbol Club contra Sporting Kansas, donde vamos por la opción gana o empata Los Ángeles. Este equipo es líder, está haciendo una campaña excelente, solamente perdiendo cuatro partidos de 20 jugados. Mientras que Kansas en su división es el último en la tabla, viene bastante mal. Es claramente favorito el equipo de Los Ángeles, que además las últimas dos veces que se enfrentó a Kansas le ganó en estas dos ocasiones por marcores de 3 a 1 y 4 a 0. Mínimo esperamos el empate, así que vamos por la opción gana o empata Los Ángeles Fútbol Club. Bueno y conociendo nuestra manera de trabajar y nuestros resultados, los invito a unirse al VIP para que aumente sus ganancias, para que ganen más dinero y aumente su capital. Aquí tenemos un tiquete ganador de este día viernes y tenemos algunos testimonios de los últimos días. Para más información den a escribirme al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegram y por allí se les pasarán todos los datos. Bueno y esto sería todo por hoy y para que sigan aumentando el número de ganadores, para que cada día crezca más y más el canal, los invito a que compartan el vídeo, también a que dejen like y también a que dejen todos sus comentarios. Muchas gracias a todos por su apoyo constante y nos vemos en una próxima ocasión.